Cuatro cosas que debes hacer para sacar toda mala influencia de tu casa Cuatro cosas que Dios puso en mi corazón que tú debes hacer, escúchame bien, tú eres un hijo de Dios El enemigo no puede tomar ningún tipo de posición ni en tu matrimonio ni en tu casa Y si tú estás sintiendo que estás perdiendo tu matrimonio porque hay una mala influencia metí en tu casa Si tú sientes que tus hijos no progresan, hay una mala influencia Si tú sientes que tu negocio no avanza es porque hay una mala influencia Hay gente que lo hacen de la manera incorrecta y comienzan a escuchar a los brujos Que grinden, que grinden es coven cruz, eso es satánico, eso no es válido en el mundo espiritual Eso es lo que atrae maldición, no porque pon cuatro sábiles eso no funciona Lo único que funciona son estas cuatro cosas y hay otras que están en la Biblia escrita también que funcionan Lo primero que tú debes hacer para sacar toda malicia de tu casa Es dejar que la bendición de Dios entre a tu casa Varón de Dios, como yo puedo permitir que la bendición de Dios entre a mi casa Toda la mañana levántese con acción de gracia Como con acción de gracia, espérate que yo te voy a enseñar Levantarse con acción de gracia es cuando usted se tire de su cama Antes de hacer cualquier cosa, tírese de rodillas delante de su cama Abra sus brazos, aleluya, cierre sus ojos y dígale Señor buenos días Y gracias por este maravilloso día que tú me das Hoy, este día Señor, un día más que tú me has dado Yo lo entrego en tus manos, hoy vengo delante de ti en acción de gracia Engrandeciendo tu nombre, glorificándote y alabando tu santo nombre Gracias por lo que tú hiciste ayer, por lo que harás hoy y lo que harás mañana Eso es levantarse con acción de gracia Levantarse con acción de gracia es glorificar a Dios desde tu primer suspiro Darle gracia a Dios por el día que te dio Porque hay muchos millones de gente que desearían Por lo menos levantarse respirando o viendo Y tú debes de aprender a darle gracia a Dios Ese es un hábito que tú debes de crear en tu casa Para que toda malicia del diablo salga Segundo, tienes que aprender a tener una alabanza en tu boca De esa manera todo demonio saldrá de tu casa El apóstol Pablo dice que estaba preso en un lugar junto a Sila Y lo habían, oye me dice que lo habían amarrado desde los pies Este es el segundo hábito, esta es la segunda cosa que tú debes hacer Para que toda mala influencia salga de tu vida De tu casa y de tu matrimonio Aleluya, tener una adoración, una adoración, una alabanza Usted no tiene que saber cantar Porque adorador no es el que canta Adorador es el que de su corazón sale una alabanza Un gloria a Dios, un aleluya Aleluya, cantar un coro, aleluya Cantar una alabanza, una adoración Como que Dios está ahí y Él está ahí delante de ti Porque el Espíritu Santo es Dios y está ahí contigo Y dice la Biblia que a Pablo lo ataron de mano y de pie Y oiga que pasó A medida de que fue pasando el tiempo En el silencio de la noche Él estaba en el calabozo con Sila Dice que eso se encuentra en Hechos 10.10 O 16.16 pero creo que Hechos 16.16 Dice la Biblia que Pablo comenzó a cantar Hignos de adoración y a oral Y mientras cantaba Hignos Dice que Jehová mandó a su ángel Oiga esto bien Jehová envió a su ángel Y los grilletes se cayeron de sus manos Y como si fuera poco Dice que se estremeció aquella cárcel Y todo, todas las puertas que estaban cerradas Se abrieron No solamente las puertas donde él estaba preso Sino que también las puertas Escúcheme bien Las puertas de sus vecinos Los presos ¿Sabe qué? Esas puertas se abrieron Esas puertas se abrieron Escuche bien Y cuando se abrieron esas puertas El soldado que estaba ahí se asustó Y le dijo ¿Qué han hecho ustedes? Porque él creía que ellos se habían escapado Y Pablo dijo No temas Porque Jehová ha enviado su ángel Para libertarme Cuando tú tienes una alabanza en tu boca Las malas influencias salen de tu casa Es como Es viceversa Como cuando tú tienes una maldición en tu boca Cuando tú vive echándole maldición a tus hijos Esa maldición entra y cae Porque tú le estás abriendo una senda Tú le estás abriendo una puerta Es viceversa Cuando tú tienes una adoración La bendición entra La gloria de Dios entra a tu casa La sanidad Óyeme El amor La unión entra No importa Cómo esté tu familia No importa cómo estén tus vecinos No importa cómo esté tu pareja Tú Tú eres que debes hacer ese trabajo Porque haciéndolo Ellos también serán impactados Primero Tírate de rodillas A agradecer a Dios No a pedir Dale gracia a Dios Aleluya Y crea un hábito de bienvenida Al Espíritu Santo cada mañana Y segundo Tenga una alabanza en su boca Esta es la segunda cosa Número cuatro Es demasiado fuerte Comenta esto conmigo Voy a tener una alabanza en mi boca Voy a adorar a Dios Te lo voy a demostrar ahora mismo Físicamente Que a veces tú ni alabas A veces te pasan horas Que tú ni te acuerdas de Dios A veces cuando tú te acuerdas de Dios Cuando tú tropiezas Y a veces hasta mencionas al enemigo Y no mencionas a Dios Cuando te da el golpe Entonces nosotros se nos olvida Que tenemos que tener una alabanza constante En nuestra boca Para glorificar al Señor Cuando nos sintamos mal Adora Cuando todo esté bien Adora Cuando todo esté mal Alaba Crea una Un hábito de adoración Y todo lo malo Se irá de tu vida Este es el segundo hábito Que tú debes de crear Y de coger en tu casa O en el lugar de trabajo O donde quiera que tú estés Tercero Aprende a ayunar Comienza a hacer ayuno Mírame El ayuno Rompe cadena El ayuno de verdad Pudre yugo No dique que el ayuno de Daniel Dique con dos panes Y mantequilla Y un jugo O dique con lechuga O un chin de maní No me hable de eso Ayuno es pan de aflicción Y pan de aflicción En la Biblia Significa no comida Ni bebida Dice la Biblia Que cuando un rey Le decía Mete a ese profeta Con pan de aflicción En la cárcel Le estaba diciendo No le de comida Ni le de bebida La Biblia lo dice en reyes Lo que hicieron con Micaía Y dice la Biblia Y no le dieron Ni que comer Ni que beber a Micaía Porque eso es pan de aflicción Usted poner a sufrir su cuerpo Y a tenerlo De los alimentos Que usted debe de darle Para poder Estar en pie Escuche bien Cuando usted detiene eso Usted le está diciendo A su carne No vas a comer En el poder de Dios Yo te voy a someter Tú estás sometiendo Tu pellejo Bajo la autoridad Del Espíritu Cuando tú comes Tú alimentas tu cuerpo Cuando tú ayunas No que dejas de comer Cuando tú ayunas Porque eso es un misterio Cuando tú entras En un ayuno Y lo presentas A Dios Señor Hoy no voy a comer Ni voy a beber Para que tú me des sabiduría Para yo poder salir De esto en victoria Para que tú me des sabiduría Para que tú me des fuerza Oiga cuáles son Las peticiones Para que tú me ayudes En este camino Para que tú me des sabiduría De tu palabra Para que tú me guíes Oiga cuáles son las peticiones Voy a ayunar Para que tú me des fuerza Para que tú me levantes Para que tú saques Todo espíritu de mi casa La Biblia dice Que en una ocasión Los discípulos Vinieron a Cristo Escucha bien Y ellos vinieron maravillados Porque habían echado Muchos demonios En el nombre de Jesús Pero hubo uno que dijo Señor Hubieron demonios Que no se nos sometieron En tu nombre Cristo se quedó igualito Porque Cristo sabía Por donde ellos venían Y Cristo le dijo Lo que pasa es que Hay generaciones De demonios Oye porque hay generaciones De demonios Hay tipos de rango Y de generaciones De demonios Que solamente van a salir Con ayuno Cristo lo dijo Mi hermano Entonces hay espíritu Que solamente van a salir De tu matrimonio Con ayuno Y oración Hay demonios Que solamente van a salir De tu pareja Cuando tú ayunes Cuando tú ore Cuando tú ayunes Dile Señor Dame autoridad Sobre ese espíritu Que hay en mi pareja Para echarlo fuera En el nombre de Jesús Comente esta palabra Voy a comenzar A ayunar Voy a comenzar A hacer ayuno A Dios Te voy a explicar Brevemente Cómo hacer un ayuno Poderoso de Dios Cuando usted se levante Por la mañana Si usted Quiere dedicar ese día A Dios Consagrarlo para Dios Solamente usted Tiene que orar Y decirle Señor Voy a ayunar Te entrego este día En ayuno y oración No voy a comer Ni voy a beber Hasta tal hora Ejemplo Me levanté desde temprano No voy a comer Hasta las dos de la tarde No voy a comer Ni voy a beber Hasta las tres de la tarde No voy a comer Ni voy a beber Hasta las seis O hasta las ocho O hasta las nueve O voy a durar este día Sin comer y sin beber Con el fin Señor De que tú rompas La cadena en mi matrimonio Con el fin De que tú me muestres Tal y tal cosa De que tú me ayuden Tal y tal cosa Y Dios Óyeme Dios va a romper Esa cadena Y Dios Obedece al corazón sensible Cuando tú te humillas Delante de él Cuando tú vayas A entregar un ayuno Te daré este tip Siempre trate de tener Una sopita O si no Haga un jugo natural Y usted se lo bebe Y luego en par de minutos Usted se come su comida sólida Después que usted entrega Un ayuno Nunca se coma Una cosa fuerte Porque su cuerpo Su estómago Puede sufrir El cuerpo es templo Del Espíritu Santo Usted está entregando Ya el ayuno O sea Usted tiene que saber Cómo usted va a manejar eso Hay gente que agarran Y se jaltan de arroz De una vez Y el arroz Le cae como una piedra Usted se bebe un vaso De agua Medio tibio Si no tiene sopa O se bebe un vaso De jugo natural Y en dos o en tres minutos Que le salgan Par de gases O algo así Que ya usted se sienta Más hidratado Usted se come su arroz Se come su plátano Lo que sea Después de usted Tomarse algo ligero Cuálta cosa Que tú debes de hacer Si tú quieres Que la presencia de Dios Entre a tu casa Y cada demonio Cualquier tipo de demonio Se vaya Escuche bien La Biblia lo dice claro Someterte a Dios Cuando tú te sometes A Dios Tú te estás sometiendo Bajo su voluntad Sométase Aprenda a someterse a Dios Someterse a Dios Es someterse bajo la ley Bajo la conducta Y la obediencia del Señor Tú no te puedes regir Conforme a lo que tú Quieras hacer papá Tú no puedes hacer La cosa como tú quieras Tú tienes que ponerte En mano de Dios Y decirle al Señor Que obra en tu vida No eres tú Que vas a hacer las cosas Es Dios Entonces sométete Someterse a Dios Es obedecer Esperar el tiempo de Dios Hay cosas que no van a pasar Cuando tú quieras Hay cosas que van a pasar Cuando Dios quiera Entonces aunque tú Ves a tu esposo revolteado Aunque tú Ves a tu esposa revolteada Aunque tú tengas batalla En tu negocio En el trabajo Tú tienes que aprender A tú someterte Y a tú esperar En Dios Porque no eres tú Que sabe El que sabe Es Dios En tu vida Entonces aprende A someterte A Dios Yo necesito Que usted Escribe esta palabra Tengo que someterme A Dios La Biblia dice Resistir Al diablo Resistir A Satanás Es usted Estar sometido A Dios Y cómo podemos Someternos a Dios Siendo obediente Ayunando Orando Buscando su rostro Teniendo una adoración En nuestra boca Ayunar Buscar el rostro De Dios Orar Hablar con Dios Eso es someterse A Dios Cuando tú estás En un trabajo Tú te estás sometiendo Bajo la ley De ese trabajo Tiene que llegar A las cinco Tiene que cumplir El horario Eso es someterte A tu jefe Tiene que hacer Tu producción Tú te estás sometiendo A tu jefe Entonces cómo tú Te sometes a Dios Haciendo la voluntad De Dios Te lo explico Más claro Ayuna Congrégate Ora Saca un tiempo Para Dios Métete con Dios Escucha Que estas cuatro cosas Si tú las haces Mira Tú vas a caminar Sobre lo natural Prepárate Porque verás La gloria De Dios Soy tu hermano Estarlin Medina Lo que cada día Quiero es bendecirte Yo te pido Que me apoyes Si tú puedes apoyarme Apóyame Porque este ministerio Lleva compra A familia En la calle Y como usted puede ser Parte de este ministerio Usted se suscribe Como colaborador Por aquí o por aquí abajo Usted forma parte O si no a través de Paypal Arroba Stanley Medina Usted puede Bendecir Apoyarme Y ofrendar Con amor Y con altura A mi ministerio Me puede poner un mensaje También cuando Envíe la ofrenda A través de Paypal Quiero que Dios Te bendiga Esto usted lo va a hacer Voluntariamente No hay ningún tipo De exigencia No hay ningún tipo De obligación Pero a los que Con el corazón Y con alegría Dan La Biblia dice Que Dios lo bendice Entonces Aprenda A honrar Y hacer de bendición Con quienes han sido De bendición Para usted Esto no es un intercambio Usted tiene que aprender El misterio El misterio De ser bendecido Es bendiciendo A otro Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Cada día Una palabra de Dios Es cada instante Un mensaje de Dios Así que pendiente Dele me gusta A los mensajes Que le salgan míos Compártalo Porque así usted También me apoya Gracias por honrar Y bendecir Mi ministerio Y ofrendar A través de Paypal Que Dios te bendiga Que Jehová Dios Te guarde Shalom Cuatro cosas Cuatro cosas Que te recomiendo hacer Para que saque Lo malo De tu vida Y de tu casa